Estamos en un momento importante del cronograma de desarrollo del proceso orgánico del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, que es precisamente la elección de los delegados directos a ese evento. Para nosotros acá en la provincia son siete los delegados directos a elegir en composición de la representación de los sectores. Bueno, hay del Sindicato Agropecuario, Forestales y Tabacalero, Sindicato de Educación, la Ciencia y el Deporte, Sindicato Azucarero, Sindicato de Comercio, Gastronomía y los Servicios, Transporte y Puerto y Salud. Por Cuba Juntos Creamos, que por supuesto también fue el que dio inicio y terminación, pudiéramos decir, a las jornadas de celebración por el primero de mayo. Es el lema de nuestro Congreso y tiene un significado importante, porque la unidad es la garantía de que nosotros podamos hacer sostenible nuestro proyecto social y la participación de los trabajadores implica esa unidad en cada una de las decisiones que se tomen en los colectivos laborales. El Congreso se desarrollará en el mes de abril a partir del lanzamiento de la convocatoria y toda la realización durante un año del proceso orgánico en cada una de las bases y los municipios, por supuesto, también. Estamos además en el desarrollo de las conferencias municipales, que forma parte de ese proceso. Nosotros hemos desarrollado dos acá en la provincia y bueno, según el cronograma previsto en los meses de septiembre y octubre estaremos desarrollando las próximas que nos quedan pendientes hasta llegar a la conferencia provincial nuestra también.